Damas y caballeros Con nosotros Creyente.7 Vamos A ver, a ver, a ver ¿Está listo? Luis 10, 2, 1 Una vez más ha comenzado la batalla Que tiré la toalla al demonio que contra mí se enfrenta Tú no podrás pararme porque para defenderme más que lluvia Traigo la Biblia como tormenta Así como al inicio A punta de verdades te tengo sacado de quicio Cero alcohol en pleno juicio Te duele que aunque seas rapero no tengas ni un vicio No me drogo pa' escribir No necesito marihuana pa' poder vivir Dios me ha enseñado a resistir Que aunque el mundo se me esté cayendo encima Yo sigo siendo feliz Y eso es lo que te duele Que yo vea el dinero como unos simples papeles Por ende no podrás comprar mi alma con tu money Otra vez te equivocaste No soy Anuel ni Baboni ¡Tiempo! Ay, 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 ay Yo en este momento no quiero ser el jurado Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive A la cuenta de... Tres, dos, uno Yo traigo la luz para opacar tu mundo oscuro El Evangelio me ha enseñado a ser más maduro Más espiritual, más duro, seguro Y si me recuerdas mi pasado te recuerdo tu futuro Sí, porque es que ya no soy el mismo Desde que Jesús me rescató de tu abismo Estoy a favor del aborto y el feminismo Eso es mentira, como el ateísmo Ya sé que te causas decepción Que no creo en tu teoría de la evolución Puede que con el Big Bang tú tengas razón Porque yo sí tengo claro quién causó la explosión Pensabas que no sabía Cómo engañas al catolicismo con la idolatría Ey, yo sé que el sacerdote sabe Pero oculta la verdad porque la gente se lee ¡Tiempo! 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 Esto es algo histórico con lo que está pasando acá ¡Estamos listos! ¡Dij! ¡Tiempo! Yo seguiré contradiciendo lo que tú estás diciendo Destruyendo gente con la música que estás haciendo Como soy cristiano en el nombre de Cristo te reprendo Y como no me crees voy a acabarte en doble tempo Yo vestiré su armadura pa' la guerra dura Y pa' tus ataduras con palabra pura Te cortarán como espada y a los demonios de cura Su promesa me asegura que estando con Dios la victoria es segura Y no puedes tocarme porque pertenezco a Jab El Dios de las alturas Vengo atrevido como Pedro Con la pasión de Pablo predicando el Evangelio Valiente como Esther Decidido como Abraham Como Moses dividiendo lo bueno de todo malo Aunque vengas como león rugiente Voy como Daniel para activar la fe de aquel Simón que ve para creer Resucité como Lázaro Estando en sepultura Jesucristo te venció Aunque lo niegues como ¡Huera! 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 ¡Histórica competencia de freestyle! ¡Fuente aplauso!